... ...una modalidad diferente, porque vamos a hacer un acto ahora en tiempo real, y para que luego estos planes y las cosas que han pasado hoy puedan tener conocimiento, muy buenas tardes a todos y a todas, pero también tengo que, seguramente, cuando me estén escuchando muy brevemente en cadena nacional hoy, va a ser de noche, tipo 8, 8 y media, calculo yo, por qué hicimos esto, porque si hacíamos todo el acto por cadena nacional era una cosa muy larga y demás, entonces lo que queremos es que la gente tome conocimiento de las cosas que hemos anunciado hoy, y la única manera que tenemos de hacerlo, nos gustaría poder contar con los noticieros, con los medios de comunicación, pero ya sabemos, sacan si digo alguna palabra altisonante o si digo algo y el resto no sale nada, y nos sale lo importante, nos sale, por ejemplo, la presentación de este plan, que es Argentina Sonríe, Programa Nacional de Tecnología Robótica.